Hola que tal amigos televidentes de NotiVoz, información responsable. Algunas aplicaciones móviles del servicio de taxi que operan en Nicaragua y que poseen oficinas en este país reclaman que hay una competencia desleal de parte de algunas aplicaciones móviles, en este caso que no ofrecen el servicio con taxi sino con vehículos particulares, pues afirman de que estas no cumplen con los debidos procesos de verificación y de seguridad que deben de tener los trabajadores del volante. Cuando viene un conductor a mi oficina, a nuestra oficina de RAI, a afiliarse, lo primero que se hace es solicitarle récord de policía, solicitar la placa del taxi, solicitar que el taxi sea un vehículo arriba del 2010, que tenga perfecto aire acondicionado y obviamente tiene que pasar por un periodo de servicio al cliente, por una capacitación de servicio al cliente. Es por tal motivo que las otras aplicaciones solo se afilian a través de en línea y entonces podrían falsificar documentos. Por ejemplo, nuestro requisito mínimo de año de afiliación es un vehículo del 2010 en adelante. El vehículo viene a nuestra oficina, tiene que estar en perfecto estado mecánico, con documentaciones en reglas, con emisiones de gas, por ejemplo, en reglas, con los seguros vigentes y el vehículo nosotros venimos y pasa por un riguroso proceso de afiliación en donde nosotros venimos y verificamos punto a punto por medio de un checklist, todo que la parametrización de la aplicación esté correcta a lo que nos está trayendo el asociado. Las empresas con oficinas en Nicaragua poseen call centers, donde le dan seguimiento a cada vehículo, ventaja con la que no cuenta InDriver en el país. Nosotros tenemos un call center donde nosotros le damos seguimiento a la carrera, desde que inicia hasta finaliza. Después de eso, nosotros le damos una fidelización al cliente, donde le decimos, llamamos al cliente para decirle al cliente que cómo le fue en su carrera, que nos retroalimente sobre la carrera que él hizo durante el recorrido que él tuvo. Nosotros creemos que quienes sufren el mayor impacto es el gremio de transporte selectivo, porque son personas honorables que trabajan bajo las regularizaciones, que trabajan bajo la ley y son personas que hacen las tareas de una forma correcta y coherente. Entonces, antes de menoscabar el ingreso de la aplicación RAI, menoscaba la economía familiar de cada asociado, nuestro taxista. Entre todos los conductores asociados invierten millones de dólares para brindar una mejor experiencia a los usuarios, para poder obtener una concesión ante el Instituto Regulador de Transporte del municipio de Managua, Intratma. Pues en efectivo puede hacer a unos más de 1.500 córdobas. ¿Al día? Al día, sí. Más de 1.500 córdobas. ¿Siente usted, en comparación con los gremios taxistas tradicionales, se gana más con aplicaciones móviles? Yo pienso que sí, yo pienso que sí, se gana un poco más y descansa un poco más el carro, no lo anda, como dicen, dándole, fregándole, dañándolo más. Más o menos un taxi tradicional, ¿cuánto hace en promedio al día? Bueno, ahorita el taxi tradicional en el día puede hacer 1.000 córdobas, 800, 700 el día, sí. Ese conductor siente una competencia desleal. ¿Por qué? Porque esta aplicación no paga impuestos, esta aplicación no paga matrícula con la alcaldía. Conductores de Indriver han denunciado que la Policía Nacional y el Intratma los están multando y trasladando sus vehículos al depósito vehicular, basando sus acciones en la Ley 524, Ley General del Transporte Terrestre, que establece que el que puede ofrecer el servicio de taxi es aquel vehículo que tiene una concesión. Estas empresas que ofrecen el servicio de taxi a través de aplicaciones móviles afirman y reconocen que estas empresas mundiales les han venido a, pues, en este caso, a minorar un poco sus ingresos. Con imágenes de Salvador García, les informó para Vox TV, Lorenzo Vega Sánchez. Gracias por ver el video.